El mismo levante la mano, el que piensa como yo Ya está bueno de tanto trabajo, que la rumba ya empezó Todo el mundo se está preparando, saquen hielo y limón Hoy no soy conductor designado, pido U de parados Yo la conocí bailando, me tomé un tequila y me lancé Ella me miró a los ojos, lo supe todo y atrás me le pequé Yo la conocí bailando, soy siempre el mismo de mi piel Ni menos que canta un gallo, me fui pa'l baño, de besos la llenó Y se vino conmigo, y no sé cómo se llama Ahora seguimos la rumba, pero solo en mi cama Seguimos en la grabación, aquí sudándole, dándole Para los amigos de Carolina, para todas las chicas De este lado, tenemos a los extras de este lado Como ves, está linda toma Acá cámara, colección Y se vino conmigo Y se vino conmigo